No sé si saben, pero a mí me gustan los colores brillantes. Nuevo Viva Total. Desmancha y cuida mejor los colores. Pero como yo ni la hago, ni plancho, les presento a una experta. Dos vestiditos, blanco con azul, muy manchados. Acá, el otro detergente, y acá, Viva Total. ¿Y a la hora de la verdad? Se destiñó y no salió toda la mancha. ¿Y el de Viva Total? Muy limpio y sin manchas. Nuevo Viva Total. Poder saca manchas que le da más vida a la ropa.